Muchas gracias a Eduardo Calderón, estamos en VamosDeportes.com con Chucho Estrada, el gran Chucho Estrada, jugador, exjugador del equipo del Pachuca. ¿Cómo estás Chucho? Bien mi rico, muy grato volver a venir aquí a Pachuca, que fue mi casa durante muchos años y muy agradable volver a saludarte otra vez aquí. Oye, ¿en qué año jugaste con el equipo de los Tuzos? Del 94 al 97. Fueron tres años de intensidad pura con el número 14 en la central del Pachuca, ¿no? Sí, la verdad sí, fueron muchos partidos muy importantes, unos de sufrimiento, unos de alegría, pero a fin de cuentas siempre tratamos de dar el máximo esfuerzo dentro de la cancha para que el equipo fuera sumando cada día para poder quedarse en primera división. Pero al último nos tocó, nos tocó descender, pero igual con el mismo ímpetu que siempre nos caracterizó. Tocó perder desgraciadamente esa final ante el equipo de Celaya, al siguiente año ascienden ganándole al equipo de los Gallos Blancos de Hermosillo, de aquel entonces dirigido por Alex Domínguez. Y pues llegaste prácticamente, como se dice por ahí, cuando en Pachuca empezaba todo este gran proyecto, cuando no había nada, ¿no? Sí, la verdad sí, fue cuando el primer año que nos hicieron la invitación el profesor Andrés Fassi, del primer torneo de primera A, cuando se hizo de, se quitó la segunda división y se hizo el primer torneo de primera A. Y desgraciadamente se perdió ese año la final contra Celaya, pero fue un gran inicio, nos sirvió de mucho de experiencia y fue cuando ya entró mi tocayo Jesús Martínez desde presidente. Y fue cuando ascendemos contra Gallos Blancos y consecutivamente en primera volvemos a descender otra vez con el club. Y la verdad, pues una tristeza y a la vez una alegría, pero la verdad es esta directiva, institución que siempre me, a mí en lo personal me dio todo. Chucho, es una bonita carrera obviamente, tuviste que sacrificar varias cosas, no sé cómo andaba el tema de los sueldos con los futbolistas cuando tú estabas de profesional a los de ahora, ¿qué tantas diferencias hay, no? No, muchas, muchas, muchas la verdad porque sí se pagaba bien, te soy honesto, sí ganábamos muy bien, pero no como ahora, que son sumas impresionantes que la verdad no, a este, al tiempo de nosotros pues no era, no se veía mucho, ¿no? El que ganaba así mucho era porque venía de una mundialista, este... O sea, Medford, Hernán Medford, Medford, Carlos, sí, no, y pues tuvimos la dicha de contar con muchos jugadores de selección y la verdad pues ahí de todo se aprendió poco. Oye, ¿y cómo te fuiste enamorando de esta tierra, de este estadio, de este equipo? La gente, no, la gente muy noble y este, a mí en lo personal me trató muy bien, yo nunca escuché en los 125, 130 partidos que disputé aquí, nunca escuché un agucheo hacia mi persona, al contrario, siempre de aliento. Y la verdad pues era muy emocionante que aunque ibas perdiendo, la gente te impulsaba, se metía contigo y cuando tú ves eso, de que la gente se mete de lleno contigo y te entrega su amor hacia el equipo, pues como consecuencia tienes que corresponderles de la misma manera, en romperte el alma dentro de la cancha, ¿no? Sí, entrega pasión y vergüenza deportiva, ¿no? Claro, más que nada vergüenza deportiva porque al fin de cuentas tú traes algo o algo que siempre vas a traer como tu característica personal que siempre fue lucha, entrega, ni un minuto dejaba de correr y eso se transmitía. Y ahora veo muchas cosas que no me gustan, pero al fin de cuentas yo sigo apoyando a los tuzos, aunque no estoy muy de acuerdo con ahora con los jóvenes, ¿no? Con el trato que se les da. ¿Por ejemplo? No, porque ahora, pues uno antes sufría, sufría para obtener algo, para estar en primera división y ahora las cosas son muy fáciles, pienso que no sufren de la manera que uno sufrió o que uno luchó por esa institución para que fuera lo que es ahora. Si me entiendes que nos parábamos a las seis de la mañana, siete de la mañana a ir a las escuelas a entregar volantes para que se inscribieran a las academias del club. Y fueron dos años consecutivos que estuvimos haciendo eso y mira lo que alcanzamos a lograr después de 20 años, que este club está en primera división. Pero mira, lo más bonito, lo rescatable, que la gente todavía sigue estando ahí y que nos sigue recordando de la misma manera que cuando jugamos. Sí, es muy importante lo que tú comentas. En varias ocasiones tuvimos la oportunidad de acompañarlos a esas escuelas, invitar a los niños a que se integraran a las escuelas de fútbol del equipo de los tuzos del Pachuca. En ese, bueno, con lo que nos estás comentando, ¿qué causa tristeza, qué causa más tristeza, coraje cuando llegan jugadores y les importa un comino como les vaya en Pachuca? ¿Quieren buscar un mejor contrato en otro equipo? ¿Cuál es el sentimiento, Chucho? Bueno, para mí sí es coraje porque estando en esta institución debes de entregar alma y corazón porque esta institución te da todo. Yo creo que muchos jugadores quisieran estar aquí y yo cuando oigo comentarios que cualquiera no más quiere jugar en primera división con Pachuca para que otro equipo los contrate y ganen más dinero. Primero yo pienso que deben de demostrar y deben de rajarse el alma aquí dentro de la cancha, primero por la institución y ya después que busquen un buen contrato en el equipo que más les convenga. Pero primero tienen que vestir la camisa del Pachuca con honor. ¡Gracias!